¡Suscríbete al canal! Vamos a abrirla y vamos a ver exactamente que vienen esas bolsitas Estas dos me costaron 1.98 cada una, 2 dólares cada una Y esta me costó 3 dólares, así que bueno, vamos a abrirlas y vamos a ver exactamente que me sale aquí ¡Empecemos! Ok, entonces vamos a empezar con esta y bueno, esta como les digo me costó 2 dólares Vamos a estar sacando lo que viene aquí Y bueno, yo creo que vamos a empezar Y bueno, lo primero que viene es este vestido ¡Ah! ¡Está bonito! Vean, es un vestido que trae como un... como este detalle acá en el lado Es un vestido en negro y es como de una sola manga Sale la manga por acá y acá pues así este... va como... de lado como que el hombro queda de fuera Pues bueno, está bonito, está bonito, vean, tiene este estampado así como animal print en este como rosa brilloso Está bonito Y viene este que es este... ¿Qué es esto? Creo que es una falda, no sé de qué muñeca será, pero creo que es una falda Como una cadenita aquí, supongo que es a lo mejor así, no sé Pero bueno, viene esto No tengo idea para quién será eso Viene también esta falda Esta es de la muñeca, esta... la Barbie Superstar Que es la que todos decían que parecía como Ariana Grande Pero vean, es esta Ya tengo yo esta falda porque de hecho compré la muñeca, pero pues está padre Viene esta Y viene esta Esta está padre Esta es una... una blusa así muy sporty Como de... muy deportiva Dice aquí Los Ángeles, dice en la parte de abajo Y bueno, trae el número 4 Y aquí es de red en las mangas Y viene este vestido Y este es un vestido de... como tipo... como si fuera de mezclilla, vean Y luego trae el cinto Trae los detalles de las bolsitas Y como si fuera cosido acá Entonces, bueno, esa es la primera bolsita Fue eso Y ahora vamos a abrir la segunda Tenía mucho que no encontraba bolsitas de ropita Entonces, bueno, pues no trae mucho Pero pues... pues traen... traen algunas cositas Así que está bien Y bueno, el primero es este... Ah, este vestido no lo tengo De hecho, no lo había visto este vestido nunca, creo ¿Cómo va? Ok, ese sí Ay, vean qué bonito Vean, es un vestido este... La verdad no lo había visto este yo antes No sé de qué muñeca será Obviamente de alguna Barbie, ¿verdad? Pero no estoy segura de cuál Pero vean qué bonito Trae este... trae como un collar aquí Y luego es sin mangas Es así flojito como tipo bata Y luego trae como flores y puros puntitos en la parte de abajo Y en la parte de atrás es todo azul Con el cuello en blanco, ¿cómo les digo? Eso viene ese Viene un short Este es un short para un Ken Viene un... una faldita en negro Con este... como cosida con esos detalles en naranja Viene esta que es una blusita de alguna otra muñeca No sé de qué muñeca será Pero bueno, viene esta Vean, es como un saquito como... Trae como un chalequito y luego trae la blusita Y por último viene otro short para un Ken Este me gusta Este, vean, está como doblado de aquí Está bonito Entonces, bueno, esa es la ropita que nos salió en esta ocasión Y ahora vamos a estar abriendo Ahí está Creo que toda esta ropita por cuatro dólares Pues está bien Me gustó sobre todo Estos dos fueron mis favoritos en esta ocasión O no Creo que el short Me gustó el short short Pero bueno Vamos a abrir la bolsita ahora esta A ver qué tal A ver qué viene en esta Ok Yo creo que voy a subir un poquito la cámara para hacer eso para allá Ok, lo primero que viene es esta Que es una botellita como de agua Como para una muñeca de 18 pulgadas Viene una bolsita Viene una cuchara de Baby Alive Viene este Ah, este es de Batat So, este es como de una muñeca también de 18 pulgadas Y bueno, es este una Como una linterna No prende, pero pues igual está bonita Viene un Una diadema de Barbie Vienen unos lentes Esos están padres Me gustan estos Vean, trae un detalle muy bonito Así como Como líneas Como si fueran de animal print Esos están muy bonitos Viene esta Que es como una cámara Para grabar Ay, vean Este está muy padre Me gusta esta Está muy padre Viene este Que viene siendo una pasta dental Un moño Que no sé de qué será Un plátano Podría ser para las muñecas Batat Un elote También para las muñecas de Batat Podría ser Porque para una Barbie Es demasiado grande Un espagueti Mira, este está padre Este sí me serviría para Barbie Porque es un espagueti Y este poniéndolo en un platito Estaría perfecto O en un sartén Podría ser Porque se me hace que es mucha comida Para una Barbie Un salero Creo que este podría ser de Batat Porque sí es un poquito grande Para ser de Barbie Creo yo Viene este Que es una French's Mustard Y creo que este era Uno de los Raros Porque vean Es en tono dorado Un tomate También para las muñecas De 18 pulgadas Un pedazo de pizza Un pedazo de pastel Otro pedazo de pastel Ya formamos aquí Y tal Acá está otro Otro pedazo de pastel Vienen tres pedazos de pastel Y si ven Se ve aquí Como que trae amarillo Aquí como Como que trae Alguna crema en medio Viene Otro pedazo de pizza Ahí fuimos formando ya la pizza Y Otro pedazo de pizza Vean que chistoso Vienen tres pedazos de pizza Y vienen tres pedazos de pastel Una de las muñecas Se comió uno Y viene Esta que es una bolsita Para Barbie Para alguna Barbie Esa Un cepillo de dientes Ah, esa está padre Porque ya ven Que nos salió la pasta Entonces bueno Ahí está para las muñecas El cepillo y la pasta Viene Un bote Una lata de tomate De salsa de tomate Supongo que eso es Para hacer la pizza O para hacer El espagueti Viene Una calculadora Que también podría ser De las bechats Porque para una Barbie Está demasiado grande Y por último Este que es Un botecito De cinnamon Y este es como De los mini brands Pero funcionaría Perfecto igual Para una muñeca De 18 pulgadas Pero sí Eso es lo que venía En estas tres bolsitas Creo que esta bolsita Estuvo muy bien No venían muchas cosas Pero sí venían Cosas padres Me encantaron los lentes Esos están padrísimos Me encantaron esos lentes Y me gustó mucho El set este Para las muñecas De 18 pulgadas Del cepillo Con la Con la pasta dental Y bueno De la ropa Como les comenté Me gustaron estos dos vestidos Y este short Me encantó Este short Pero bueno Déjenme saber en los comentarios Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos